En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Una llamarada mía, palomita Un volcán por tus venas Y en mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero unirme palomita Y hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, ay paloma Ay, ay paloma Agustín Martín Y sos de Mendoza Claro, ahí está Agustín Martín y de Mendoza ¿Cómo andás Agustín? Todo bien, todo bien acá Pasando por Orán, ¿no? Y bueno, encantado de poder estar acá en tu programa Que me puedas brindar este espacio Para conocerlo un poco, bueno Y comentarles más o menos lo que ando haciendo Mendozino, en la ciudad de Orán ¿Sos maestro? Cuéntanos un poco quién sos Yo soy músico docente Vengo viajando desde Mendoza hace como 6 meses Atravesando distintas provincias del país Y también atravesé una frontera hacia el lado de Bolivia Estuve en Tarija Y bueno, vengo llevando adelante un proyecto Que está como en su primera etapa, digamos, por así Que vengo trabajando ya hace bastante Como 2 o 3 años En el cual me baso en la recopilación de material Bueno, un poco de música De material audiovisual Y también, bueno, todas las experiencias que voy adquiriendo en el camino Con toda la gente que me ha ido cruzando Para luego volcarlo sinceramente en las aulas A través de, bueno, de mis clases taller En las cuales a mis alumnos les muestro todo lo que más o menos yo voy Lo que voy haciendo en este viaje Y aparte de esto, el proyecto también tiene otro objetivo fundamental Que es crear una red de contactos Por todos estos lugares que yo estoy transitando Para luego, bueno, interactuar con todos estos contactos Haciendo intercambios Ya sea de proyectos De experiencias, de giras, de viajes Entonces, bueno, a través de esto Me estoy manejando ahora Vengo en esa A ver, ¿qué se te dio por Por largarte a la calle, largarte a la ruta Largarte a caminar el país Con el Ronroco Y captar todas estas anécdotas, ¿no? Y todas estas historias Bueno, una inquietud que vengo teniendo hace bastante tiempo ya Cuando empecé a tocar música Primero tocando en bandas Pude tener la posibilidad de hacer unas pequeñas giras Y me interesó mucho lo de la gira Porque a través de la gira, bueno Yo iba adquiriendo muchos conocimientos, ¿no? Aparte, todo lo que es lo paisajístico Me atrapa mucho también Entonces, bueno A través de eso me iba nutriendo Y ahí, así fue como decidí Dejé las bandas en las que estaba Y tuve que alejarme un poco de mis proyectos Y decidirme a caminar, como dijiste, bueno Y tampoco con rumbo fijo Porque por ahí han sido Han sido una serie de viajes Este no es el primero Ha sido una serie de viajes En las cuales he podido atravesar, bueno Distintos lugares, etapas, experiencias Y esto, bueno Me ha ido dando mi conocimiento Me ha ido dando un poco de fuerza también De riqueza como para seguir adelante Ahora, hace seis meses que saliste de tu ciudad, ¿no? Dejaste familia, dejaste amigos Dejaste pareja ¿Cómo encaraste la ruta? ¿Vení solo o no vení solo? No, no, no Vengo en compañía de Romina Que es mi compañera ¿Es también de allá? Sí, ella es de allá También he viajado con otras personas Tengo otros amigos que están en Tucumán No es la primera vez que viajo Como te comentaba A veces me ha tocado salir solo Y bueno, ese es por ahí el riesgo Que tengo que asumir, ¿no? Dejar algunas cosas como para aventurarme en otras A veces no saben las cosas bien Uno ya sabe que vivir así, rigoreado Tampoco, bueno, es de lo más seguro que hay, ¿no? Entonces, tengo que estar todos los días firme ahí El día a día Tratando de, bueno, de comunicarme bien con la gente Que se yo E interactuar con todas las personas que me voy cruzando Y así he ido conociendo mucha de la gente Que me está tirando una mano el día a día, ¿no? El día a día es importantísimo Y hablando del día a día ¿Cómo lo vivís al día a día? Digamos, sabemos que de la música lo dice una canción No se come Sobre todo la parte de no se come No se vive, ¿no? Porque hoy en día se puede vivir Pero, ¿cómo hacemos con la comida? ¿Cómo hacemos con el mango? ¿Viajás caminando? ¿Cómo te moves en colectivo? Sí, es difícil No tengo auspicio de nadie Solamente de mis instrumentos Y, bueno, y de mis ladridos Que por ahí canto mis canciones Canto algunos otros temas Dejo esos mensajes Y simplemente a colaboración Paso la gorra O sea que trabajás en la calle Trabajo mucho en la calle, sí Me gusta tocar en los colectivos A donde la gente no se espera A veces que suba uno a cantar cierta letra O a tocar cierta música Me gusta mucho Entonces a través de eso Bueno, me voy costeando el viaje Tampoco lo hago Digamos, no sé gastar muchísimo dinero Así que no Lo del consumo también Es otra de las cosas importantes En este viaje Tratar de, digamos, de cambiar Mi manera de vivir un poco A través de esto, ¿no? Tener que hacer de otra manera las cosas No pensar en consumir ciertas cuestiones No sé No estar en esos parámetros, ¿no? Que a veces la sociedad Está impuesto en la sociedad Entonces es necesario que uno tenga un trabajo fijo Que tenga una obra social Que vos tengas todos los meses tu plata segura Que todos los días puedas ir a trabajar a tal o cual lugar Entonces de esta manera he tenido que cambiar esos hábitos Y es difícil patear el tablero, ¿eh? Sí, es muy difícil Y a veces es hasta frustrante, diría Pero también es muy... A uno lo alegra mucho después de que va pasando el tiempo Bueno, conseguir ciertas cosas Como conseguir amistades, lugares, experiencias Y todo este tipo de cosas que te va dando el viaje A ver, y hablando un poco de las experiencias Sí Como músico, como artista Este viaje que has emprendido en estos seis meses Y que no sabes dónde va a terminar ni cuándo Claro ¿Qué te ha sido llevando de las distintas localidades, regiones, municipios que fuiste conociendo? Fue algo muy gracioso Cuando salí en la primera instancia, sí Yo venía de un viaje largo que había hecho el año pasado Que fui hasta Ecuador Atravesé Bolivia, Perú y Ecuador casi Y luego retorné a Mendoza Y casi automáticamente a los dos meses Ya empezó diciembre, casi fin de año Y decidimos con un amigo volver a salir de viaje Y la idea era ir hacia Perú, al lago Titicaca A una fiesta importantísima que hay ahí Que es la fiesta de la Candelaria A compartir toda esa movida que iba a haber ahí Como salimos nosotros por una ruta algo rara Que no pensamos Fuimos hacia San Juan Y de San Juan desembocamos en La Rioja Y ahí en La Rioja nos atrapó la fiesta de la Chaya Y ya a partir de ese momento cambió todo Y las experiencias empezaron a ser diferentes Bueno, y la fiesta de la Chaya, por ejemplo Fue una de las cosas que me marcó bastante en estos seis meses Como que pude ver bien de cerca lo que es la cultura popular Sobre todo de La Rioja Ahí empieza la región del norte del país, en La Rioja Y nosotros tenemos otras costumbres por ahí en Cuyo Entonces empecé a ver ya otros aromas, otras músicas, otros climas Otras tonadas de hablar Y bueno, todo eso ya empezó a nutrirnos bastante Y estuvimos todo el mes de febrero Eso fue en La Rioja Después, ¿qué más te podría decir? Cafayate También Un lugar importantísimo también A donde pudimos ya parar unos dos o tres meses más adelante Después de esta fiesta Llegamos casi sin querer a Cafayate No teníamos pensado quedarnos Porque nos pareció un lugar Que no nos iba a dar ninguna posibilidad Digo que es muy turístico Nos pongan No teníamos un lugar Y en los dos ausos Digo que nos envía Armin Es